Bueno, hoy vamos a grabar el tag de Andalucía, porque hoy es 28 de febrero, y ¿qué es el día 28 de febrero? El día de Andalucía. Vale, no me troles, voy a intentarse lo más andaluz posible. Vale. ¡Ey! Yo soy Jairo Fernández Quindós, y en el vídeo de hoy estoy acompañado por... Por Majo. ¡Qué entusiasmo tiene! Y eso que hoy es un día festivo, porque hoy es 28 de febrero, y todos los 28 de febrero es el día, el día nacional, ¿no? De Andalucía, o ¿cómo podemos decirlo? El día de Andalucía. Es el día de Andalucía, es un día festivo donde se celebra la creación de la comunidad andaluza. Así que, vamos a hacer un pequeño tag de varias preguntas, e iremos contestando las de una en una, ¿vale? Vamos allá. La primera pregunta es, ¿de qué parte de Andalucía eres? Bueno, contesta tú y luego contesto yo. Yo de Almería. Y yo soy, bueno, yo soy de un pueblo que se llama Carlos Cedelo, que está en Castilla y León, pertenece a la quinta, bueno, pertenece a Castilla y León, es la quinta provincia gallega, y dentro de poco creo que podemos ser la novena provincia andaluza. Entonces, bueno, a ver, soy berciano, soy castellano-leonés, con tendencia un poco gallega, pero también soy andaluz, porque soy hijo político de Andalucía. Toma, ya está aquí en Panamá. Bueno, vamos a hablar, vi tres expresiones típicas de Almería. O sea, tienes que decir tú, se han venido aquí... Ah, vale, bueno, vale. Una expresión de mis favoritas es la expresión de cucha, que es, que yo cuando llegué aquí, cuando me decían, cucha, yo qué digo, qué tengo que escuchar, dime, dime, tal, porque yo pensaba que cucha venía de escucha, pero no, cucha en Almería es mira, como cucha que te ha venido por ahí, cucha que... Cucha, 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 el tío marrano. O sea, pues, eso es una expresión muy típica de Almería. Luego, otra, que también me hace mucha gracia, es saecio, que realmente es como decir socio, pero se dice saecio. Sí, aquí se escribe saecio. Saecio, saecio, en vez de como una O, sería una O. Es como una O, para abajo. Sí, una Ocio. No, yo creo que es como una O, es saecio. O sea, pero es para abajo. Saecio. Y luego, ¿qué otra expresión más puedo decir así almeriense que me encanta? He dicho cucha, yo soy socio. Eso qué es lo que es. Eso también, esa es la típica de Almería. Eso qué es, eso qué es lo que es. Eso qué es lo que es. Eso qué es lo que es. Eso qué cojones es. O eso qué, ya va a saber qué es. Pues eso qué es lo que es. Eso qué es lo que es. Que además que dice más es que eso qué es lo que es. Eh, claro. Pero bueno, en Almería es verdad que es de las provincias de Andalucía donde solo se puede hablar con vocales, ¿eh? Y es así, es así. Es así, somos cerraíos. Esta pregunta me encanta. Comida típica de Almería. ¿Qué comida típica hay en Almería? Bueno, Almería o Andalucía, porque Andalucía... Bueno, vale, pero yo, como estamos en Almería... Bueno, en Andalucía, ¿os sabéis? El salmorejo... Pero en Almería, la comida típica, yo creo que es... El trigo es una de las comidas típicas. El trigo. Los gurullos también es algo típico. Las gachas. Las migas cuando llueven. Las migas. Las migas. Las migas no son las migas comunes. Porque no se hacen con la harina... Bueno, es como con sémola, ¿no? ¿O cómo se hace? Con trigo, ¿no? Yo creo que como... No, es que a mí no me gustan las migas. Entonces, no tengo ni idea. De todas maneras, si eres Almería y si no te gustan las migas, tampoco tienes problema. Porque como solo se comen cuando llueve, y aquí en Almería... Lleve un poco. Desde lluvia es cuando se preparan migas, que es un plato muy típico a que le tiran morcilla, le tiran chorizo, le tiran sardinas, le tiran... Bueno, no todo mezclado, depende. Los boquerones, pimientos fritos, tortinos. Con granada la he probado yo. Con uva también. Con agua. La uva se le tira de todo. Y luego tenemos el trigo, que os lo he dicho anteriormente, que el trigo yo solo lo he comido aquí en Almería, que es un plato exquisito, que es trigo. Es de cuchara. Es trigo. Es como un cocido de trigo. Y está buenísimo. Con un cocido y le echan trigo con morcilla, patata, vamos ahí, hace una peluda. Sí, y los budullos, bueno, los budullos no saben de perdir, de conejo, bueno... De pollo, de costilla, de todo lo que quieras. Que en Almería se come muy bien. El tabernero también, que rico está. Ah, y el ajo blanco. Y el ajo blanco. Cuidado. Hemos dicho cinco. Así que si queréis venir a Almería, hambre no vais a pasar, ya os lo digo yo. A ver, ¿qué recomendarías, don Lucía, sería la siguiente pregunta? ¿Todo? Hombre, yo me voy a recomendar cosas de Almería. A ver, de Andalucía en general, pues que hace mejor tiempo que de España perros por arriba. Eso ya puede empezar. ¿Qué quiero decir? Pues luego la comida. Yo recomendaría las playas de Almería. A ver, de Almería. Yo si me centro en Almería, recomendaría la Alcazaba. La Alcazaba. Las playas. La Alcazaba, que es muy bonita y todo el mundo se centra en Andalucía, al hambre lo más precioso o la mezquita de Córdoba. En Almería hay una Alcazaba muy chula también. Son bonitas, lo que pasa es que nosotros nos distinguimos por las playas. Las playas, la comida, la gente. Yo recomendaría esas cosas de Almería y de Andalucía en general. Sí. A ver, es que yo creo que el concepto siempre es el ole ole y tenemos más cosas. ¿Tres cosas que debes saber de Andalucía? No venís en agosto, no vengáis. A Sevilla menos, porque os vais a derretir directamente. Bueno, el calor y el sol. Aquí es una tierra de sol y calor, y mucho calor, y mucho calor. Sí. ¿Qué más cosas? Además pega justo, aquí en Almería es pega justo. ¿Qué más cosas debe saber la gente de Andalucía? Que la gente suele ser bastante, por lo general, suele ser bastante sociable, suele ser bastante amable. Nos hacemos amigos rápido. Sí. Eso sí que es verdad que es un tópico. Tanto en el ba, tiquitiquitú, y al final colega de toda la vida. Eso sí que es un tópico a veces que no gusta, pero sí que un poco, sí que es gente muy sociable. No es como en mi tierra, que bueno, en mi tierra sí son sociables, pero para el norte sí que somos más cerrados. Pero es el concepto que tenemos. ¿Qué más? Otra cosilla sí que debe saber la gente de Andalucía. Que se trabaja mucho. Aunque la gente piense que no, pero se trabaja mucho. Otro tópico que hay que desmontar, pero bueno, en fin. Eso, iremos a otra pregunta más. ¿Qué más? Que tiene muy buenas playas, que tiene muy buena gastronomía. Que tenemos tanto playa como montaña, que en los pueblos de las montañas están muy bonitos también. Y que es una comunidad muy rica que tienes que visitar. Sí. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te ofende que dice la gente de Andalucía desde fuera? ¿Qué es lo que más te ofende? Yo a mí... Que somos unos pagos. A ver, yo soy de fuera. Estamos todos los días de siesta. Yo soy de fuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo soy de fuera. Y vine aquí. Y yo os digo que aquí me he hinchado a trabajar. Sí que es verdad que es un sitio que yo, en mi sector, que es el campo, se trabaja mucho y es un sector donde se trabaja. Pero que no tenemos jornada de ocho atrás todo el mundo. No, es que... Es que vamos a ver. Voy a contar una anécdota que nos pasó con mi prima cuando nos vino a visitar. Que le dije a mi prima que aquí en la escuela daban clases de palmas y de siesta. Y se lo creyó. Porque yo un día aplaudí por algo. Le dije, vamos, no, no sé qué. Pero claro, sueno fuerte. Aquí no aplauden. Aquí hacen palmas cuando aplauden. Que es diferente. Aplaudir que hacer palmas. Aplaudimos palmas. Y otra de dormir la siesta. Sí. Y se lo creyó. ¿Por qué? Porque la gente viene a traducir con unos tópicos que no son reales. Aquí se duerme la siesta los fines de semana, que es cuando no trabajas, pero cuando trabajas no hay un parón en el trabajo de medio para dormir la siesta. O sea, mis cuñados piensan lo mismo. Es que esta historia de siesta, ¿quién va a salir a las 3 de la tarde? Pero no está la gente de siesta, está la gente trabajando. Sí, pero por ejemplo, en verano, ¿quién va a salir a las 3 de la tarde afuera? ¿Se te muere de cada uno? Pues de 4 a 6 por lo menos la siesta. No, hombre, ¿qué dices ya? Que es un tópico. No digas que de 4 a 6. Tú que seas una gandula, pero el resto de las luces no duermes la siesta. Tú duermes la siesta el fin de semana. Tú duermes la siesta el fin de semana. Pero con el cabajo no estás durmiendo el fin de día. Pero estoy hablando del fin de semana. Si no fueras de Andalucía, ¿de qué sitio serías? Bueno, yo que no soy de Andalucía. ¿Cómo que...? De Mallorca. ¡Qué alma gemela! A ver, yo tengo la suerte de no ser Andalucía y estar aquí. Entonces yo esa pregunta no me caería. Pero no me caería en el examen. Pero sí que es cierto que, hombre, yo me voy a morir aquí. Yo me voy a morir aquí porque yo me voy a Andalucía y me encanta. Yo estoy enamorado de Almería y ya os digo que me voy a morir aquí. No sé cuándo, igual dentro de 15 años o de 10 días. No lo sé, pero yo a mí me quedo aquí ya. Yo lo siento mucho, pero para irme a... Y mira que el viernes es bonito también, pero para ir... Sí, para ir y volver. Para ir y volver. Para ir y volver, no. Para ir, estar unos días y volver. Una semana, dos semanas... En fin, bueno. Que os dejo aquí... Vamos a dejar que hagas preguntas, ¿no? Ah, se me ha olvidado decir, que se me ocurrió ahora, otro tópico de fuera. ¿Qué tópico? Que todo el mundo sabe bailar sevillana y ole ole. Tú sí sabes. Yo sí sé, pero mi hermana no tiene ni puta idea. Quiero decir que no es que todo el mundo se sabe bailar. Sí, que aquí no todo es ole ole. No, que todo el mundo no sabe bailar el ole ole. Y algo arrítmico o lo que sea. Arrítmicos hay en todos lados. Estás fea de ello, ¿o que sí? ¿A qué dais fea de que hay gente arrítmica en todos los sitios? En fin, esto es lo que hay. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. He de decir que ya tengo más de 500 suscriptores. Es decir, el siguiente vídeo que haga, porque lo estoy preparando, el siguiente vídeo que haga será el del sorteo, ¿vale? En un sorteo dejaré un mes ahí para que la gente pueda participar. No te ríes que voy a llegar a más. Ya tengo 504 suscriptores. Voy a llegar a más. Seguro que voy a llegar a más. Bueno, haré el vídeo. Que quiero dar una sorpresa en ese... Quiero que el concurso sea internacional. Por lo tanto, a la gente que sea de afuera, quiero sortear una tarjetilla de Google Play o algo. Entonces son las sorpresas, ya lo has dicho. No, pero para que la gente lo sepa. No pasa nada. Y bueno, y como es costumbre en todos mis vídeos, decidos que, bueno, este tab, quiero recomendar un canal que es Animales y Mascotas del Mundo. Creo que es Mascotas del Mundo por el Mundo o algo así. Bueno, es un chico... ¿Quién lo va a dejar por aquí? Lo voy a dejar por aquí. Es un chico de Almería, de Ejido, que creo que este tab le puede venir bien para su canal. Así que, ¿qué iba a decir? Nada, que si les ha gustado el vídeo, darle like, comentar. Comentar, ver lo que nos sorprende. Suscribiros para el... Para que tengan más suscriptores. Y que puedan participar en el sorteo, si no podrán participar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Así que, hasta luego, chiquillos. ¡Ele! ¡Vale!